Para convertir una fracción a fracción mixta, vemos abajo el de abajo. ¿Por qué número lo tenemos que multiplicar para que resulte cercano al de arriba pero sin pasarme? A ver, 15 por 2 es 30, se pasó de 17, por eso le bajamos a 1. 15 por 1, 15, allá. Ahora sí no se pasa, por eso este 1 viene por acá. Después el que está debajo acá en la fracción, el 15, permanece también aquí abajo. Ahora, 15 por 1 era 15 y de ese 15 para llegar a 17, ¿cuánto falta? 2. Y eso viene acá y listo. Respuesta, 1 entero, 2 quinceavos.